Analizando los triángulos Segundo caso Problemas básicos Problema número 1 Hallar el valor de X en Muy bien mis queridos amigos Ahora veamos el problema De como yo hallaría X Que es el ángulo externo Vamos primero a un análisis Ya vamos a analizar Cómo hallaríamos este ángulo X Profesor Teniendo alfa y beta Listo Perfecto Profesor acá Me voy a poner un valor Y Y sé acá en Y profesor Lo siguiente Que X más Y Es 180 grados Listo Entonces profesor Y será igual A 180 grados Y a ambos lados Le resto Menos X Menos X Ajá Menos X Pero aquí X menos X Se anulan Y queda solo Y Perfecto En una siguiente Profesor En un siguiente análisis También sé que la suma interna De un triángulo Es 180 grados Alfa Más beta Más Y Es igual a 180 grados Entonces profesor Aquí Estaría yo reemplazando El valor de Y Miren Ah Y digo ecuación 1 Y ecuación 2 Por lo tanto Digo 1 En 2 Entonces si digo 1 En 2 1 En 2 Ah Profe Alfa Más beta Más Y Pero Y vale 180 grados Menos X Es igual Este es Y Igual a 180 grados Si en ambos lados Tengo 180 grados Positivos Se pueden anular Porque él estaría diciendo Menos 180 Menos 180 Se anulan Y 180 Menos 180 Se va Y quedaría 0 Ahora él Diríamos lo siguiente acá Mira Igual a 0 A ambos lados Le sumo Más X Más X Por lo tanto Cuando digo acá Más X Menos X Más X Se anulan Y esto sería acá Más X X Y tengo Profesor La respuesta Agarrar a alfa Y a beta Para decir Que es el valor X De ángulo externo Por lo tanto Nuestra formulita Sería la siguiente Que X grados Es igual A 30 Más 45 Dándonos Un valor final De 5 más 0 5 3 más 4 7 Y el valor Y el valor es 75 ¿Qué te pareció? ¿Excelente? Muy bien Y seguimos Entonces mis queridos amigos Doctito No desmayes La matemática Es tuya Problema número 2 Hallar el valor de X En Muy bien En el problema número 2 Ahora Veamos lo siguiente Ah profe Acá tenemos Acá tenemos ahora El ángulo externo Y me pide un ángulo interno ¿Qué habíamos dicho Profesor? Que nos habíamos aprendido De la siguiente manera La formulita ¿No? Que si esto era X Este es alfa Y este es beta Decíamos para todo caso Que X Es igual Alfa más beta ¿Cierto? Eso habíamos visto Por lo tanto Profesor Estaría diciendo Que 134 grados Es igual a X Más 72 grados A ambos lados Le resto El 72 ¿Ah? ¿Qué te parece? A ambos lados Voy a restar El 72 De tal manera Que profesor Aquí Se puedan anular Y estaría hallando Solo el valor X Y acá lo resto 4 menos 2 Ah profesor Es 2 ¡Qué excelente! 13 menos 7 Ah 13 menos 7 6 Ahí está Y he hallado El valor de X ¿Qué tal? Ahora sí Pudiste Ahora sí Y concretar La fórmula Perfecto Seguimos entonces Problema número 3 Hallar El valor de X Problema número 3 Ah El número 3 Este es el problema Número 3 Veamos profesor Ahora ¿Cómo Hallamos El valor X? Ajá Y diríamos profesor Entonces Que 65 Vamos a decir X Más 65 Es igual a 147 Entonces A ambos lados Para despejar el X Le voy a poner En ambos lados El 65 Entonces acá Acá me pongo Menos 65 Y menos 65 ¿Qué te parece? ¿Está bien? Entonces se anulan Estos dos Y X será igual Restos 7 menos 5 2 14 menos 6 8 Y la respuesta Es X igual a 82 Recuerda Que la suma De los ángulos Internos Es igual Al externo De dicho Triángulo ¿Excelente? ¡Bacán! Vamos doctor Y no te olvides Directamente Suscribirte Y no olvidarte Poner nuestro like A nuestro canal A nuestros videos ¡Listo! ¡Bye, bye! Todos nuestros sueños Se pueden hacer realidad Si tenemos el coraje De perseguirlos